Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Yo me lo bendiga mis amados hermanos, amigos que nos están siguiendo a través de los medios de la internet Les saludamos desde la iglesia de la Gómez Rendón Aquí en la hermosa ciudad de Guayaquil Para agradecerles mis amados a cada uno de ustedes por la gran amabilidad Y por su tiempo que tuvieron de poder participar con nosotros en nuestro octavo aniversario De esta preciosa congregación donde Dios pues por la gracia y la misericordia del Señor Ahora estamos juntamente con mi esposa y con mi pequeño hijo trabajando Así que estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes A nuestro presbítero, reverendo Víctor Escobar A cada pastor que estuvo bien poder acompañarnos, respaldarnos A cada obrero, a cada hermano, a cada hermana, a cada vida nueva Así que le damos gracias a Dios por ello hermanos Estamos en victoria, vamos adelante Así que adelante en el Señor como dice nuestro lema No es con nuestra fuerza sino con mi espíritu Ha dicho Jehová Que Dios los bendiga mis amados a todos Nos trajo a ti, a poseer la tierra que nos dio Aunque digan que se encuentran allá, yo nunca temen Nos trajo a ti, a poseer la tierra que nos dio Nos trajo a ti, a poseer la tierra que nos dio Nos trajo a ti, a poseer la tierra que nos dio Nos trajo a ti, a poseer la tierra que nos dio